¿Es usted de los que piensa que el mercado alcista en las bolsas ha terminado? No opinan lo mismo los expertos de Morgan Stanley Research. En su opinión, el ciclo expansivo en Estados Unidos puede continuar en los próximos 5 años hasta 2020, convirtiéndose en el más largo de la historia. Esto provocará ganancias continuadas para la bolsa americana en los próximos años y su cálculo más optimista es que el S&P 500 podría tocar los 3.000 puntos en un plazo de 5 años. Recordamos que hace poco marcó un nuevo máximo histórico por encima de 2.000 puntos. En la actualidad de la jornada, el IBEX 35 registra ganancias moderadas y está dirigiéndose a los máximos de la semana pasada. La superación de estos niveles de precios, cerca de 10.900 puntos, mejoraría la situación técnica del IBEX 35 en el corto plazo.